El ahora luchador rudo místico estará en Cancún el próximo 20 de marzo a las 8 y media de la noche en una función estelar que el promotor cancúnense Hombre Águila presentará con las estrellas actuales del Consejo Mundial de Lucha Libre misma que se llevará a cabo en la Plaza de Toros de Cancún a precios populares Será este próximo sábado 20 de marzo cuando en el cuadrilátero instalado en el rodo de la Plaza de Toros de la Bonampac se presente una función más de lucha libre de alto calibre y es que el evento estelar estará protagonizado por el ahora rudo místico haciendo pareja con Averno en contra de otros dos estelares técnicos Volador Junior y La Sombra A la rueda de prensa donde existieron Hombre Águila, Araña Negra y Furia Negra también se le cuestionó al luchador promotor si será el verdadero místico quien esté en el encordado ese día lo anterior debido a los múltiples fraudes que se han presentado en este deporte En la semi estelar que también luce bastante atractiva el 1000% Guapo Shocker estará acompañado de Rey Tigre y Hombre Águila para los rudísimos Mister Niebla, Fuerza Guerrero y Furia Negra mientras que los juniors de Relámpago Invencible y Suicida se medirán ante León Rojo Junior, Araña Negra y Corsario Junior en una lucha de pronósticos reservados Asimismo se presentarán dos luchas de duetos una del cadete y pequeño fénix en contra de Rey Cholo y Jungla Verde y para abrir boca el Black Star con Black y el cubanito en contra de los científicos Silver Star y Comodín Se informó que los precios para esta función son bastante accesibles para el bolsillo del cancunense ya que van desde los 250 pesos en VIP o Rinsight pasando por los 80 pesos en generales y los niños 40 pesos en esta misma sección Informo Producción Deporte, Sagi Domínguez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video